Bueno, 5 de la tarde, 15 minutos, decíamos, estábamos compartiendo protagonistas por AM1520, el Radio Chascomús, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires y también por Keops, FM la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer a Bernardo Grobocopatel que es presidente del Club Agropecuario Argentino de Carlos Casares que nos atienda. Bernardo, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, a ustedes muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿qué significa agropecuario y qué significa Racing? Creo que viviste una jornada donde había que mirar para un lado y para el otro, pero el corazón me parece que latía para un solo lugar o no. No, bueno, la última parte se entrecortó. ¿El corazón latía para un solo lado? ¿Me preguntaba? Sí, o para un solo lado o un tic-tac para acá y un tic-tac para el otro lado, Bernardo. No, son dos cosas distintas. Agropecuario es todo el amor, todo lo que uno le dice. Sí, te estamos perdiendo. A ver, te estábamos perdiendo. A ver si podemos restablecer el contacto. Sabemos que a veces la tecnología no juega esta mala pasada. Estamos hablando con Bernardo Copatel, es uno de los empresarios agropecuarios más importantes del país. Hace 10 años decidió fundar el Club Agropecuario Argentino con la intención de que el Sojero, como así se lo conoce, llegue a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Y lo que hablábamos recién con Bernardo tiene que ver por el fanatismo que él tiene por Racing en el último partido por la Copa Argentina donde Agropecuario eliminó la oportunidad que se hizo para esa oportunidad. Detrás había una escritura que decía Gracias papá por hacerme hincha de Racing. Este fanatismo que estábamos conversando con Bernardo Copatel llegó a vivir una jornada, creo que linda, emotiva, amena, pero un poco extraña, ¿no? Globo Copatel, más allá de ser esta pieza fundamental en la historia del Club de Carlos Canales, es hincha fanático de Racing, el rival que el querido agropecuario eliminó en la Copa Argentina. ¿Te recuperamos Bernardo ahora? Sí, sí, ¿cómo está? Bien, bien, paciencia de hacer esta comunicación. No, me estabas contando que son dos cosas distintas, agropecuario y Racing. Son dos cosas distintas, por más que la pasión por el fútbol y la locura y la enfermedad que uno se puede definir no sé cuál de todas las palabras por el fútbol es la misma, el agropecuario es una creación, hace 10 años no existía, por más que parezca poco 10 años, según la intensidad con que se los trabaje los 10 años, justo mis dos hijos, bueno, mi hija nació con el club en el mismo mes, mi hijo más chico nació un año y pico después, entonces siempre digo, estar todos juntos en familia, bueno, por supuesto mi hijo mayor tiene 15 y me acompañó a casi todos los partidos, entonces estar con ellos viendo el partido contra Racing, que por supuesto también son fanáticos de Racing los tres, es una forma de devolverle también todo lo que uno no estuvo en los actos, que no estuvo en actos, llegar tarde a algún cumpleaños porque justo jugaba agropecuario o mirar fotos y decir, ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo me lo perdí esto? ¿dónde estaba yo? Entonces a veces uno dice 10 años es poco y yo digo, bueno, 10 años puede ser poco o mucho según la intensidad, Racing es otra cosa, Racing es, como dice la bandera, es una pasión inexplicable, toda mi vida fui hincha de Racing y mi sueño era jugar con Racing, ganarle, por supuesto uno siempre quiere ganar, pero mi sueño es jugar con Racing. Quizás esto te resuma, nosotros vamos a jugar con Boca y uno no es un obtuso y sabemos que Boca es lo que significa Boca en el mundo y mi gran ilusión, yo estoy agradecido personalmente en haber jugado con Racing, esto ya está de más, yo ya estoy agradecido al fútbol. Pero además jugar con Racing uno lo puede trasladar después de todo esto a decir, quiero jugar con Racing, quiero jugar con equipos de primera división porque vos decías que, claro, 10 años para una institución prácticamente no es absolutamente nada porque ustedes dicen que el sojero o agropecuario no tuvo infancia sino que nació grande de alguna manera para reflejar. Eso es una bandera de un hincha que quedó y no tengo por qué coincidir, no coincido, yo en eso no coincido, yo creo que nadie nace grande, primero hay que pegarse unos cuantos golpes y hoy nadie nace grande, hoy grandes son todos, bueno, ya sabemos quiénes son los equipos grandes y sin embargo se siguen golpeando. A veces el fanatismo o la intensidad que le pone el hincha, que todos somos hinchas, con Racing para mí, cuando me pongo en hincha no hay nada más importante que Racing, entonces a veces tengo ese doble enfoque sobre las cosas. Sí, te decía eso de la bandera porque yo creo que en la infancia uno aprende mucho y sienta las bases para hacer lo que es después, o sea prácticamente es imposible llegar a grande sin pasar por la infancia porque la infancia te va marcando lo que sos cuando sos grande. Sí, seguramente, seguramente, pero por ahí hay veces que uno no toma en cuenta las cosas que te marcó en la infancia y comete los errores de grande también después. No, sí, seguramente. A veces es medio relativo, ¿no? Sí, no, no, seguramente, pero bueno, después cuando te das cuenta del error que cometiste de grande, que no aprendiste de la infancia, bueno, a partir de ahí hay una doble enseñanza, ¿no? Hay una doble enseñanza. Bernardo, ¿por qué nació Agropecuario Argentino? Bueno, Agropecuario creo que algo lo conté recién. Yo soy el loco del fútbol, mi felicidad de chico era estar adentro de una cancha, lamentablemente podía estar pero jugando con amigos, no más de eso, porque lo cuento en joda, pero es una... mis dos grandes problemas, la pierna derecha y la izquierda para ser un jugador de fútbol. Entonces, bueno, nada, yo soy un loco del fútbol, me gusta el fútbol, me apasiona, la verdad es que fundé Agropecuario, lo tomé un poco más como un trabajo, porque hay que tomarlo así para que vaya para adelante, con la seriedad, quizás se pierde un poco la pasión del hincha, quizás se pierde un poco eso, pero como todo, me dio alegría, me dio tristeza, pero bueno, siempre esa cosa de estar mirando el partido o preparando en las concentraciones, eso creo que no... para el que le gusta el fútbol no tiene comparación. ¿Cómo se fue generando con esa seriedad que vos reflejabas recién Agropecuario? ¿Cuál fue la piedra fundamental, entre comillas, luego de una reunión con amigos, con compañeros, fuiste convenciendo el porqué de los colores, cómo se fue armando el primer equipo, cómo se insertó en el campeonato local y cómo fue trascendiendo después Agropecuario, Bernardo? Espero no olvidarme, espero no olvidarme ninguna falta, mucho recordarme las preguntas. Sí, sí, soy de hacer varias preguntas en una, es un error, sí, lo reconozco. No, no hay problema, no hay problema, pero mirá, siempre tuve ganas de estar en el fútbol, pero siempre dudé en gerenciar o ir o presentarme a elecciones en algún club. No es que lo dudé, no me gustó nunca, porque los clubes por ahí vienen ya con una forma, con un estilo, y no es tan fácil de cambiar, lleva muchos años, y siempre estuve a las vueltas. Hasta que un día, sentado con mi mujer, porque estaba a las vueltas, le digo, vamos a hacer esto. Y mi hija me acompañó de movida, desde el principio. Entonces, nada, parecía, bueno, cuando fui a buscar al primer jugador, que fue Gonzalo Urquisco a La Plata, Gonzalo, bueno, ayer le entregamos una distinción, porque es el nuevo histórico, tiene más de 100 goles, por lo menos 100 goles en agro, y ahora está en Perón de Madren, y él me miraba con cara de, ¿me estará hablando en serio este loco? Yo le dije, vas a ver que en 5 años vamos a estar cerca de la B nacional, y llegamos a los 4 años y medio, un poquito antes. Se hacen, a veces uno, qué sé yo, es como todo en la vida que uno quiere hacer, a veces hay que decidirse y hacerlo, y después, bueno, una vez que arrancás, ahí está el problema, porque decidirse yo creo que es fácil, el problema, o no es tan difícil, no es fácil, pero no es tan difícil. Lo que es más difícil es cuando empieza el día a día, como vos me preguntabas, insertarme en Carlos Casares, lo raro que me miraban como diciendo, como un club nuevo, los errores estratégicos que cometí, porque quería salir campeón a toda costa en Casares, y nosotros bajamos el equipo del Federal B, y en las finales ganábamos por ahí 4 a 0, y eso es un error, porque quién te va a apoyar después si vos le ganás la final al equipo. Bueno, el error es que uno va corrigiendo de la infancia, como decís vos, ahora ponemos chicos, entonces tratamos que los partidos sean más parejos, bueno, después jugamos al fútbol femenino, fuimos campeones provinciales en fútbol femenino, también ganamos dos veces la liga local, tenemos todas las categorías en infantiles y en inferiores, una pensión muy linda, así que está creciendo, está creciendo, estamos bien, el club nunca se atrasó, en un pago, bueno, pasamos por la pandemia como la pasamos todos, y la tratamos de llevar de la mejor manera, bueno, me tocó poner bastante dinero de mi parte, pero bueno, estaba dentro de lo previsto, que en una pandemia nadie te iba a... A ver, es muy difícil pedir una colaboración a empresas que estaban cerradas, o bueno, la pasamos todos de una forma u otra, mal, ¿no? ¿Los colores por qué, Bernardo? Mira, el verde por el agro, eso estábamos todos de acuerdo, nosotros el verde te hace... es lo que te representa la parte agropecuaria, y bueno, mi mujer es diseñadora gráfica, y ella me explicó que hay colores que contrastan, o sea, yo no lo sabía, la primera palabra, la primera vez que lo escuché, el amarillo contrasta bien con el violeta, me parece que el... bueno, y ella me dijo, bueno, el rojo, cuando me dijo el rojo, la verdad, dos o tres días dije rojo, yo soy fanático de Racing, pero bueno, no predomina en gran parte el rojo, si vos lo ves en agropecuario, o es mitad y mitad, o es mayoría verde, o es mayoría blanco, que tiene tonaditas, alguna tonada rojo o verde, pero bueno, eso es una chicana, no, no tengo nada contado, o sea, es todo el fútbol, y vos saca la cuenta que uno de mis grandes ídoles Bocchini, así que imagínate que no tengo por qué, pero bueno, es una... esa es un poco la explicación de los colores. Sí, Bernardo y contra Racing, la camiseta toda verde, con los vivos en la manga rojo solamente, y esa escritura en la espalda, ahí no había ningún rojo, todo lo contrario, se lo minimizó lo más posible. No, no, se lo minimizó. Te digo, más corrieron algunos chicos que colaboran con nosotros, dijimos, juguémosle con la roja, pero no solamente que no jugaría con la roja, contra Racing, sino que le diría, juegue con la gris Racing y nosotros jugamos con la selecta y blanca, pero ahí me peleaba ya con todos los jugadores, todos los hinchas, me colgaban, o sea, perdón la palabra, y ahí ya no se podía. Lo de mi papá era innegociable, porque es el gran... o sea, no solamente era rendirle homenaje cuando dice esa promesa estando en coma, sino también que gran parte de lo que es sagro, que es la forma de actuar mía, y él me la enseñó, o sea que... eso sí era innegociable la frase. Lo que no esperábamos, la repercusión, o las repercusiones que después salió en todos lados, hasta en diarios de Chile, en cualquier... En todos lados no la esperábamos, esas repercusiones, pero la idea fue, de una forma u otra, homenajar a mi papá. ¿Sabés qué pasa? Que el sentimiento trasciende, Bernardo, y creo que en esa frase había mucho sentimiento. ¿Qué promesa le hiciste a tu papá? Mirá, mi papá, cuando yo empecé con agropecuario en el 2012, me acompañaba a todos lados, tenía el optimismo de seguir. Bueno, en el 2013 él tiene un ACV, y está en coma un año, bueno, nos dijeron enseguida que era irreversible, pero bueno, dice cómo es, a veces los médicos le erran, o vos querés que le erran. Y la esperanza está así. Y cuando... Y eso no lo podés perder nunca. Y yo hice una promesa, en una de las tantas veces que fui, que le dije, mirá, hacé todo lo que puedas para despertarte, que yo voy a hacer todo lo posible para jugar contra Racing por los puntos. Y yo estoy convencido que él hizo todo lo posible por despertarse, pero no se podía. Y bueno, yo hice todo lo posible por jugar, yo siempre digo jugar. Haberle ganado a Racing es anecdótico, y a veces lo miro como hincha de Racing, que ahora el lío que se armó, y de gusto, porque para mí Racing sigue siendo un gran equipo, con un gran cuerpo técnico, y ni hablemos una buena comisión directiva. Así que... Y bueno, eso fue la... lo de... lo de mi viejo. Contame el antes y después del partido con Racing, Bernardo. Bueno, desde que me enteré, primero fui a ver a... miré Racing por televisión, que ganaba 1 a 0, casi se lo empatan, y yo puteaba, dije... Bueno, eso no se dice, ¿no? Pero digo, otra vez a sufrir con Racing, ahora que... Yo quería que pase Racing, obvio que era más fácil gimnasia de Salta. Pero yo quería que pase Racing para jugar con Racing. Bueno, así que pasó, pasó... Bueno, iba a decir pasamos, ¿no? Pasó Racing. Desde ahí, fue nervio, ansiedad, y 4 o 5 días antes, te diría que hasta la presión me subía... era una cosa linda, pero soñada, pero soñada, es que se desestabiliza de toda forma, ¿no? Claro. Así que, bueno, y el después, apenas terminó el partido, en el medio, a veces, movía el pie, pensando, escuchaba a la guardia imperial y se me movía el pie solo, era automático. Claro. Y lo paraba, porque seguro me está mirando alguien, y bueno, muchas sensaciones, estar con toda mi familia, la verdad que es muy lindo. Cuando terminó el partido, nada, fueron 5 segundos, pero me di una sensación como de alargarme a llorar, y bueno, fue muy lindo, fue muy lindo, y va a ser irrepetible, porque si alguna vez jugamos otra vez, ya no va a ser lo mismo, era eso. Era una misión cumplida, ¿no? Tocar el cielo con las manos y estrechársela a tu viejo, podemos decirlo de esa manera, no hacer esa figura. Sí, sí, o si lo vamos a hacer más futbolero, yo creo que mi viejo estuvo también en el arco, porque la verdad, es real, Racing llegó, llegaron por lo menos 10 veces y no entró la pelota, pero es futbol, anoche íbamos ganando todo el partido y en el minuto 50 o 51 del segundo tiempo nos empataron, por eso es futbol, hay que disfrutar cuando te va bien y estar preparado para las amarguras que son muchísimas también en el futbol. Pero igualmente hay que darle mérito al arquero, el arquero está para atajar, me parece que... El arquero muy bien, claro, pero bueno, pero llegaron, llegaron mucho, a veces quiere ver eso. Sí, ¿cuál es el nombre del estadio y creo que tiene capacidad Bernardo para más de 10.000 personas, ¿es así? ¿El nombre de quién es Ofelia? Mirá, el nombre Ofelia Rosensuaiz es mi abuela, es la mamá de mi mamá. Mirá, se lo dediqué a ella cuando ascendimos, le pusimos ese nombre cuando ascendimos a Nacional B, antes no tenía nombre, estaba, porque hicimos todas las corridas, o sea, pero siempre pensé que si llegábamos a Nacional B, se lo dediqué a ella porque mi abuela nació con parálisis, con parálisis infantil, que era, bueno, normal, después tuvo poliomielitis, o sea que caminaba casi apenas, tuvo seis operaciones, en la época que se dormía con formol, con cloroform, me acuerdo que era que le ponía esa máscara, terrible, entonces, la verdad, es, bueno, aparte de una ídola, siempre me esperaba con el carrito del té y el pan para todas las tardes y mirábamos, mirá lo que te estoy hablando de los años, cómo me marca, pero mirábamos la novela con ella, Topacio, creo que en esa época, creo que era para crear una idea. Con Grecia Colmenares. Con Grecia Colmenares, sí, que creo que era ciega, ahora que sé, bueno, mirábamos eso, nos peleábamos, porque ellos son, bueno, radicales, ciegas, y yo no era peronista, pero para pelear, un poco dice que uno pelea con un abuelo, esa relación de ir, hablar un rato de política, de mirar la novela, de divertirnos, y bueno, y una luchadora tremenda de la vida, entonces, me pareció la mejor forma de homenajearla. O sea, me gusta cada vez que dicen, va a un equipo a jugar al Ophelia Rosenzweig, me parece un gran homenaje para ella, que fue una, sufrió, sufrió, pero igual, fue muy dura la vida para ella, pero siempre lo llevó bien. Y bueno, también tuve la, no sé si suerte, pero bueno, el día que la operaron, la llevé yo, no pudo pasar la operación, fue una operación cardíaca, y la llevé yo a la de Casares, a Buenos Aires, y bueno, no pasó, así que esa charla también me la acuerdo clarito, fue en el año 95, el 26 de diciembre del 95. ¿Y te dijo algo que te marcara el camino, como una respuesta que tenías que darle después? ¿En qué consistió esa charla? Ella no tenía que decir nada, ella, lo que pasa que, con todo lo que le pasó, la mamá se le murió a los seis años, estuvo criada en un colegio de monjas, operada seis veces, bueno, como te decía, conformó, nueve veces la operaron, pero seis veces, después ya se usaba la anestesia, casi se arrastraba porque no caminaba, nunca faltaron las milanesas cuando iba de los sábados, siempre fue un ejemplo, siempre, bueno, obvio que no es fácil vivir como vivió ella, pero siempre metió para adelante, no me tenía que decir nada, ya con el ejemplo, no creo que no me tenía que decir nada, era copiar lo que hacía ella, nada más, y si ella pudo, ¿por qué no vamos a poder? ¿Qué es más difícil? Eso a veces, o llegar a jugar un Nacional B en cinco años, es todo muy relativo, ¿no? Yo creo que tener la infancia o la experiencia o la familia como referente para analizar situaciones y a partir de ahí saber cuál es el camino que uno tiene que transitar, que los obstáculos pueden ser contingencias, pero nunca frustraciones en lo que uno quiere y cuando yo analizo está el nombre de tu papá, tu mujer que te acompaña con esa decisión, podemos decir loca en su momento, más allá que eras un empresario importante, agropecuario, que uno, bueno, sabe cuándo invertir y qué hacer, pero esto parecía una especie de locura y a lo mejor tu mujer te dijo que sí como te dijo en el momento sin pensarlo, el nombre de tus hijos, tu abuela, uno puede entender que la familia fue lo que te impulsó y lo que vos llevaste contigo para seguir el camino de alguna manera para responder y para llenar de orgullo a aquellos que veían en el fútbol, en este caso en agropecuario, en Racing, una especie de homenaje, ¿no? Mirá, te voy a contar algo que no lo conté nunca, pero usted sabe que me agarraste después en esta época que no lo conté nunca, no lo sabe nadie. Yo te voy a contar por qué a veces me da bronca cuando dicen y es solo plata, o comparan con Luma Negra que es lo de Amalita Fortaba, que yo siempre digo a una señora que tenía mucha más plata, mucho dinero que yo, muchísimo más, pero no tenía ni idea de fútbol, yo tengo mucho menos, pero no sé si tengo mucha idea, pero tengo mucha pasión por el fútbol. Es como que mi cable a tierra es lo que me gusta. Vos fíjate que uno pasa muchas cosas en su vida. Claro. Tengo, bueno, yo tengo una enfermedad autoinmune que no, esas desconocidas, pero que no sabe, dos de mis hijos también, y cuando le hacemos un estudio, esto que estoy contando no lo sabe nadie, pero cuando le hacemos un estudio a mi hija el año pasado descubrimos un problema en el corazón, tuvimos que operarla, tuve algunos problemas también cuando en ese embarazo, entonces cuando vos decís, pará, ¿cómo solo plata? O sea, todos tenemos esas cosas, entonces eso te sirve a vos para decir, ¿para qué uno te va sirviendo? Para no volverte tan loco cuando perdés un partido o perdés un desistro, para eso tampoco es lo grave. Por supuesto que ayer nos empataron, yo me quería colgar del alambrado, son segundos que no, pero te sirven las cosas que uno te van pasando para decir, a ver, las cosas importantes no están ahí, pero te hacen más fuerte para saber diferenciar qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿no? Yo te agradezco que cuentes esto, Bernardo. Nunca lo conté, la verdad que me salió ahora, no creo que lo sepa nadie porque nunca lo conté. Bueno, pero ¿sabés qué es lo importante? Cuando uno entra en su casa detrás de la puerta, anotar todas las cosas importantes que son las que vos estás diciendo en este momento para darte cuenta que lo que te pasó afuera te enojó y te ofuscó, la verdad, no tiene sentido y también lo tenés que escribir del otro lado cuando cerrás la puerta para irte, para darte cuenta cuáles son las cosas importantes y todo lo que te puede venir en ese día son algunas complicaciones o contratiempos, pero lo importante y lo que te impulsa y lo que te respalda es lo que tenés escrito en ambos lados de la puerta. Seguro, me voy a decir que el ser humano y me incluyo, ahora yo estoy con los pelos de punta porque queremos jugar el sábado con Rafaela y los pocos pelos que me quedan pero por lo menos de punta para querer ganarle a Rafaela y si perdemos voy a estar reenojado pero a veces quizá las experiencias personales que uno va pasando te ayudan a decir bueno, pará, pará, esto no es dividido a muerte, esto te hace embroncar porque laburás todas las semanas y también le pasa a Rafaela porque por qué tendríamos que merecer más el triunfo nosotros que Rafaela o sea, para dar un ejemplo del próximo partido, ¿no? Sí, bueno, eso me parece que es una lectura muy pero muy lógica, muy positiva que lo hace una persona que tiene los pies sobre la tierra y que cada vez que tiene que pensar o decidir sobre estas cuestiones que son importantes bueno, pone sobre la mesa otras cuestiones que lo marcaron que le van estableciendo un camino de una lucha que puede ser más importante o tener precauciones para preservar cuestiones de la salud que son fundamentales y más cuando se trata de los hijos y de uno mismo y me parece que esa experiencia que te ha fortalecido hace que vayas transitando este camino dándole la importancia que tienen las cosas relativamente y no enloqueciéndote ofuscándote como bien decís vos utilizaste mucho esa palabra por una cuestión del fútbol que el fútbol es un partido que puedes ganar empatar o perder o sea que nada te puede llegar a sorprender si a lo mejor como el equipo pero son variantes que se dan en todos lados o sea que nada es anormal que vos decís esto me sorprendió o no le pasa a tu equipo le pasa al rival igual te digo yo lo digo y lo explico todo pero el fútbol por lo menos yo lo siento de tal forma que esas dos horas uno se enloquece me enloquece igual te olvidás de todo o sea te agarra la misma locura pero quizás y con los años y con lo que te va marcando que es lo importante y que no es más fácil después ser más coherente pero en las dos horas que dura el partido por eso es esa pasión y creo que el día que no lo tenga eso me tengo que dedicar a otra cosa porque yo creo que es lo que te da también la fuerza para seguir y todo es una mezcla pero bueno lo conté pero es una forma de por ahí iba a decir si me cuenta esto y en los partidos estoy enloquecido y he sacado o sea pero es porque uno tiene esa pasión pero uno te imagina de esa manera Bernardo por la pasión para generar cosas es la misma pasión para después disfrutarlas o sufrirlas de eso se trata cuando el ser humano hace cosas con sentimiento y con sustanciado con lo que está haciendo lo vuelca en la mesa cuando genera cuando hace y después cuando va a disfrutar o padecer lo vive de la misma manera eso es algo que marca la autenticidad de uno no sé si me entiendo lo que quiero decir uno es auténtico seguro que sí seguro ahora Bernardo tengo entendido que también dentro de lo que significa agropecuario hay también 40 casas alquiladas para el personal para jugadores para el cuerpo técnico allí de la zona y esto de alguna manera genera un movimiento en la economía local ¿lo podemos trasladar a eso también? sí, no más de 40 casas más de 40 60 porque y si jugadores hay 30 y pico más el cuerpo técnico cada uno tiene sí, más la gente que trabaja estamos más cerca de 60 y además bueno de una forma directa o indirecta no, indirecta no sé quién me sacó la cuenta de la teoría que son 500 personas pero directamente hay 100 personas que es una fuente de trabajo para 100 personas aparte del movimiento porque cada 15 días viene un equipo rival importante comen, duermen si no es en Casares el 9 de julio el mueve la verdad que eso le da movimiento a la zona las infantiles que se mueven las cantinas que nosotros le damos todo eso a la experiencia de fútbol a las infantiles para que hoy son casi autosustentables todos los que son inferiores y la escuelita así que se pueden mantener solas y bueno tiene un movimiento importante seguro Bernardo lo que se ve lo que más se ve es el fútbol de primera división pero bien decir detrás de todo eso hay una raíz que sostiene lo de arriba y que va a ir alimentando paulatinamente el tema de los infantiles más allá del fútbol del fútbol femenino de la escuelita después los juveniles bueno me parece que mira no te digo no te digo que se trabaja más porque nunca el trabajo es trabajo para todos y todos trabajan o sea se trabaja en toda medida pero hay algo que no hace falta que lo diga yo es es como que la gloria gran gloria se lleva la primera siempre o sea el trabajo es el mismo a veces no sé quién trabaja más porque habrá cuerpos técnicos que trabajan más o menos pero siempre el equipo la primera se lleva la gloria o las críticas también porque no solamente la gloria pero cuando te va bien el que te lleva todos los aplausos la primera o es así también o fíjate que vos me estás llamando porque la primera le ganó Racing claro sí, sí, es cierto o sea es así es cierto si no nosotros por ejemplo cuando teníamos fútbol infantil y habían ganado algunos campeonatos los chicos la gente no nos enteraba y quizá trabajaron lo mismo que está trabajando la primera pero bueno son las cosas así hay que se puede cambiar se podrá y si no es así como trabaja mucha gente de ahí de la zona digo tiene que ver con técnicos los chicos de dónde vienen sí, sí, trabaja claro sí, sí, hay chicos la pandemia nos trastocó un poco pero antes de la pandemia tenemos chicos de Tucumán teníamos chicos de Santa Fe no, la verdad que se había armado bien una pensión la pensión es linda son para 60 chicos es nueva tiene para 20 baños a la vez o sea está hecha la verdad que está estamos bien preparados la verdad que esta pandemia nos trastocó a todos un poco así que vamos a estamos todos rearmándonos me imagino que cada uno en su trabajo se está rearmando de nuevo claro cuando hablamos de institución equipos de fútbol hay que hacer una diferencia me parece y hoy por hoy agropecuario por todo lo que vas contando generó la idea de hacer un equipo de fútbol pero lo que se termina comienza formándose como es lógico es una institución de fútbol que va poniendo cimientos y que va creciendo si, si, si eso estamos tratando a veces no es fácil de cero a cero pero pero si si nos miramos hacia 10 años atrás que lo único que había cuando empezamos eran 5 hectáreas de maíz cosechado que dijimos bueno acá vamos a hacer la cancha era un campo con baldío o sea que si arrancamos de ahí seguro que sí a veces uno dice bueno quiero crecer más rápido o me gustaría hacer mejores cosas tener mejores canchas o terminar estamos construyendo 20 cabañas en el mismo predio para también no alquilar tanto y no no presionar tanto el mercado inmobiliario porque no hay tantas opciones a veces casar es una ciudad chica pero bueno las tenemos paradas están en un 70% determinadas porque todo no se puede toda la vez no se puede hacer Bernardo la última pregunta agradeciéndote todo este tiempo la verdad un gusto charlar con vos de esta manera lo que tiene que ver con lo futbolístico ahora lo que se busca es llegar unos puestitos más arriba para entrar en el reducido ¿no? si uno trata de llegar a donde puede yo estamos en una categoría donde somos muy chicos o sea o vamos a hacer al revés son muy grandes los que enfrentamos hay equipos del interior que tendrían que estar en primera división no hace falta ni nombrarlos y equipos y equipos también de la ciudad de Buenos Aires que son equipos grandes nosotros obvio que hoy apuntamos a eso pero cada vez que armamos y empezamos el campeonato siempre nos planteamos pelear el ascenso después Dios dirá ¿qué pasa? pero siempre con el objetivo de pelear arriba bueno eso es lo importante Bernardo nuevamente muchísimas gracias te mando un abrazo grandote y lo mejor para vos para tu familia principalmente y después para esta pasión que tenés que es el fútbol y que lo manejás de esta linda manera y lo transmitís de una mejor forma te agradezco este tiempo y te mando un abrazo grandote bueno gracias Bernardo Grobo Copatel es presidente de Agropecuario Argentino de Carlos Casares nos contó parte de su historia de la historia familiar que mucho tiene que ver o prácticamente todo con lo que comenzó a generar con este Agropecuario Argentino que tiene 10 años de creación que ha crecido como institución en lo que tiene que ver con infraestructura también las divisiones inferiores hablamos de una pensión que convoca la llegada de chicos del interior del país y a partir de ahí bueno esta posibilidad de haber jugado con Racing por la Copa Argentina de haberlo eliminado y como dijo Bernardo Grobo Patel me llamas porque le ganaron a Racing bueno si ese es el tema pero que nos permite descubrir detrás de todo eso esta historia que compartimos y que fue protagonista aquí por M1520 La Voz Regional Radio Chacomus y Keops La 90.1 para La Plata y La Región Comunicate con protagonistas Dejanos tu mensaje de texto o de voz vía WhatsApp al 221 601 44 44 44